El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reportó buena actividad económica en el primer trimestre del 2021. En el año 2020 se reportó el crecimiento del 1.9% y en este año se presume ande arriba del 2.5%, correspondiente al primer trimestre del 2021. Decía el Banco Central que el crecimiento del primer trimestre del 2020 fue 1.9. Seguramente el Banco va a andar con unos números arriba del 2.5% de actividad del primer trimestre del 2021. Realmente no tenemos ninguna duda de que el 3.5% o la media del 3 al 4% que ha estimado y ha estado reestimando el Banco Central va a estar muy cerca y va a ser una de las mejores recuperaciones de Centroamérica. En su informe el ministro anunció que han iniciado las primeras evaluaciones del ciclo productivo 2020-2021. Que va a estar alineado básicamente con los datos que hemos estado hablando de exportación, del cierre anual de 2.843 millones en exportación y definitivamente son la parte del producto agropecuario. También anunció la promoción de la siembra de época primera, donde mostrarán datos relevantes emitidos por el sistema de producción, consumo y comercio. Las expectativas son altamente positivas, hay buen incentivo para la producción dado que una corrida de precios a la alza, eso incentiva a la producción. En cuanto a la calidad de la producción, un total de 125.000 familias que son agentes productivos son los protagonistas que están dentro de este esfuerzo, donde se prevé incluir seis nuevas variedades de producción. Eso es una buena noticia para los productores, una variedad adicional para arroz, dos variedades de fruta. Dentro del plan es garantizar la incorporación de 10 nuevas granjas de moramiento genético porcino. Esto va a ser entre mayo y julio. Un centro de desarrollo tecnológico de café especiales de Dipilto. Dos hirbernaderos para la producción de plantas de café y no tegas. Dos hirbernaderos para la producción de plantas sanas de fruta de Mazatepe y un desarrollo de un sinnúmero de talleres, encuentros y curso. Para finalizar, indicó que Conatradec atenderá a 30.000 protagonistas de café para brindarles atención a la producción de su cultivo. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.